Lo que ajustaron de los pobres, lo que pusieron al pobre a pasar hambre, lo que pusieron a las mujeres a tener que coger hombres porque no había trabajo, lo que pusieron a los jóvenes a caer preso porque no había trabajo, que fueron esos malditos peledeítas. Lo que crearon la champeadora, que fueron, lo que pusieron a nuestros jóvenes profesionales a tener que trabajar, coño, en un puesto de empanadas, a tener que robar, a tener que trabajar en una baja, una joven profesional, a tener que coger hombres, una mujer profesional, coño, porque no había trabajo. Se fueron los malditos peledeítas. Que viva la República Dominicana, que viva el nuevo gobierno. Pero no le dejemos todo, nada mal, presidente. Nosotros tenemos que hacer cambios de matemática, maldita mente. El pobre por lo menos debe tener dignidad, coño. Ya, ¿qué me importa a mí tener que caer presa? ¿Qué me importa? Pero tengo valor, coño, lo que no tiene es mucho. Y enseño mi cuerpo por una causa, no por dinero, como lo hacen muchas. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Que viva la República Dominicana, que viva la República Dominicana. Que vivan los dominicanos, que todavía tienen dignidad y valor.